Y a poco descubrí que estoy despierto Y a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comprendí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños No hemos achicado, hemos adelgazado ¿Para qué? Para entrar por esa puerta a costa Tenemos que adelgazar de la noche de orgullo, de la noche de soberbia Ser humildecita, abajarnos nosotros ¿Para qué? Para que el Señor salga adelante Para que Él sea el que esté Nos va a costar Sí, nos va a costar porque estamos acostumbrados nosotros a hacerlo todo Ya echar por la puerta ancha que Satanás nos tiene Pero después nos vamos dando cuenta que esa puerta ancha ya está chiquitita Y nos tenemos problemas Al revés con la otra lo veíamos ayer Que partimos angostitos Después el Señor nos da toda esa vida eterna Toda esa luz eterna Y que esta luz que nos deja para que nos ayude a salir adelante Y que cuando voy por un caminito que no es el mejor Me lo advierte y me dice Mira lo que va a pasar en el amor del Señor maravilloso Y veamos que vamos en Mateo Estamos recorriendo de todos un poquito Mateo 7.15 Tengan cuidado con los falsos profetas Que vienen a ustedes disfrazados de ovejas Cuando en realidad son lobos feroces Palabra de Dios Aquí lo que le estaba diciendo recién nos previene Si eso es maravilloso la pedagogía del Señor Tengan cuidado con los falsos profetas Vienen disfrazados de ovejas Pero son lobos feroces Ahí está Satanás como león de la gente Se hace pasar por cositas así Livianitas para que nos veamos el mal que viene ¿Ya? Y nos prometen en el cielo que vamos a ser felices Que no nos preocupemos si esto es antiguo No, que tanto amar al próximo Si tú, ve primero tú, tú primero Y bueno, si queda algo después Cuando el Señor al final ¿Qué nos dice? Mira en el otro Sé feliz sirviendo Y nos hemos dado cuenta hermanos queridos Que realmente, realmente Sé más feliz sirviendo que ser servido Y el mundo me dice que tienen que servirme Que tú tienes poder y que tú sabes tanto Y mira a esas personas apenas sanas No, ellos tienen que ayudarte Ellos tienen que servirte ¿Ya? Y ahí vamos por ese lado Del orgullo, de sentirme macaludo Y que yo valgo por lo que tengo Yo valgo por lo que sé Entonces si no tengo me desespero Y empiezo ahí a hacer los robos Son las cosas Empiezan a hacerse las camas ahí Como se dice vulgarmente En los trabajos Porque yo no sé nada Y me cuesta El otro sabe tanto Entonces empiezo a decir Inventar incluso mentiras ¿No es cierto? Para que vean Que él es malo Yo soy bueno Hermanito Fuera Fuera todo eso ¿Verdad? Así que Cuidado Porque tenemos a veces Dentro de nosotros mismos Personas que están ahí Y que no son felices Y no quieren que nadie sea feliz Y si te ves feliz Que estás en el buen camino Vas a tratar de alguna forma Él ahí astutamente Hacerte caer Para sacarnos del camino del Señor Y llevarnos al mundo Y acuérdate que nuestra misión es En este camino del Señor Es este mundo Que está perdido Que no quiere nada con el Señor No quiere nada con la vida En nosotros mostrárselo Y que vengan a este camino verdadero Así que ojo Ojo Con esos falsos profetas Que están a nuestro lado Para sacarnos del camino Solo a ti Te entrego mi alabanza Solo a ti Señor Te doy adoración Solo a ti Te entrego mi alabanza Solo a ti Señor Te doy adoración Porque digno Eres tú Yo te adoro Mi Señor Porque digno Solo eres tú Yo te adoro Yo te adoro Mi Señor Solo a ti Te entrego mi alabanza Solo a ti Señor Te doy adoración Solo a ti Te entrego mi alabanza Solo a ti Señor Solo a ti Señor Te doy adoración Solo a ti Señor Porque digno Eres tú Yo te adoro Mi Señor Porque digno Porque digno Solo eres tú Yo te adoro Mi Señor Yo te adoro Yo te adoro Yo te adoro Mi Señor Porque digno Solo eres tú Yo te adoro Mi Señor Mi Señor Yo te adoro Amén 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 Gracias por ver el video.